Menos me gusta de participar en este reinado es que se celebra en este hotel. Ay, podrían haber pensado en un sitio más adecuado. Y es que acaso hay algo mejor en este pueblo iluminado. ¿Qué le ves de malo? Este es un hotel lujoso y bastante confortable. Deberíamos sentirnos orgullosísimas de que exista. Este pueblo no se lo merece. Además, puede competir perfectamente con cualquier hotel de la capital. Y quedó muchísimo mejor que cuando lo tenía Hipólito Rebollo. Ni punto de comparación. No se puede negar que Alicia Guardiola y Justino Briñón supieron remodelarlo. Ay, ya, dejen de echarle tantas flores. El hotel es aceptable. A mí lo que no me gusta son esa mujer que lo dirige y el dueño. ¿Te caen muy mal Justino Briñón y Alicia Guardiola? ¿Y cómo no me van a caer mal si son los enemigos de Doña Perfectica? No, no. A propósito, ¿cómo sigue tu romance con Diego? Pues les diré que va muy bien. Ustedes saben que a mí el único hombre que me interesa es Diego. Y gracias a Dios él no tiene sino ojitos para mí. Mi noviazgo con él no podría ir mejor. Señor, el cupo de gente que ingrese al hotel para asistir al desfile debe ser limitado. Y no tan solo limitado, Doña Alicia, sino cuidadosamente seleccionado. Vamos a tener sumo cuidado y preferencia con los familiares y las barras de algunos de las candidatas. Eso lo tenemos muy en claro, Doña Alicia. De eso ya estuve hablando con el señor Briñón, que estaba como medio preocupado. Y tiene toda la razón en estar preocupado. Porque si le permitimos el acceso a todo el mundo, terminarán por dañar los jardines y la decoración. Debe recordar que no todo el mundo es cuidadoso. Tenga la seguridad de que nosotros manejaremos ese aspecto. No podemos dejar ingresar a personas irrespetuosas. Tenemos que garantizar la seguridad de las candidatas. Cualquier patán podría decirles cosas indebidas. Y eso sería terrible, porque todas las candidatas son hijas de las familias más prestantes de Trinidad. Son señoritas supremamente delicadas. Sí, muy delicadas.